Ya visitando la 713, que tiene 16 radiadores que no funcionan. Después, bueno, tenemos la 767, que en este momento está con una gran pérdida de agua y también tenemos que revisar el tema de la calificación. Tenemos la 701, que hay que revisar también el asignamiento de una de las carteras. Tenemos la 735, que es histórica con sus problemas de funcionamiento, de estructura, aunque... Es la escuela más complicada, ¿no? El edificio más... Sí, el edificio es un edificio que evidentemente no cubre las necesidades, pero de todas maneras, en cuanto al funcionamiento, yo creo que está funcionando con los servicios bien, pero bueno, nos gustaría que fuera otro tipo de edificio, ¿no? Con más longitud. Después tenemos, como también con situación crítica, las calderas de la 77-22, que también la vamos a ver porque esa escuela es nueva y todavía tenemos que ver el tema de la garantía por parte de la empresa. Y después, bueno, la escuela 159, que también ha tenido últimamente problemas con una de las calderas. Ahí está previsto el cambio de una de las calderas, pero bueno, por una cuestión de tiempos no lo vamos a poder hacer en el receso. Así que vamos a tratar de poner en condiciones sin funcionamiento la que está en este momento para que no tenga que interrumpir las actividades. Así que en eso estamos y esperamos llegar en tipo y forma al 23 con las escuelas en condiciones. Menos de dos semanas estarían. Menos de dos semanas. Lo que pasa es que, bueno, la mayoría ha llegado a esta situación por la falta de mantenimiento de los dos últimos años. Nos hizo el famoso plan verano que era justamente prevenir que se produzcan falencias mayores. Y, bueno, ahora tenemos que estar en contrarreloj tratando de atender todas las necesidades, contratando empresas, tercerizando, trabajando en conjunto con municipios, como en el caso de Trevely. Así que, bueno, de alguna manera vamos a tratar de... ¿Los fondos están? Los fondos están, sí, sí. Los fondos están, los recursos están. Hay que direccionarlos. Estamos esperando a uno de los subsecretarios de infraestructura que está llegando ahora a aquel, ahora nos íbamos a reunir con él. Así que, bueno, estamos en eso. ¿Alguna no llega al 23? ¿Cómo? ¿Alguna no llega al 23 en estar en condiciones? ¿Que tenga mucho por prepararse? No, no, que tengan demasiado. Hay algunas que vamos a postergar la instalación de la caldera, como en el caso de la 159, pero puede funcionar con la que tiene, siempre y cuando le hagamos los mantenimientos y la dejemos en condiciones, por lo menos, para que gire hasta el fin de año. La idea es justamente que las que están en situación crítica, las podamos igual sostener funcionando con los servicios básicos y después, bueno, en el verano sí, ya encarar las obras de mayor envergadura. ¿Ya hay una persona a cargo de esa Delegación Regional de Obras Públicas? Yo, Vidal, lo mencionó hace instante el Ministro... El Ministro Chicala, sí. ¿Vos tenías que contar con él? No, yo con Chicala hablé hace la mañana, me dijo que estaba en eso, estaba tratando de definir el nombre de quién va a quedar a cargo de la delegación local, así que supongo que ahora cuando terminamos con esto me voy a volver a comunicar con él para ver cuándo nos reunimos, porque necesitamos sí o sí definir el plan de obras, un plan de contingencia que tiene que ser cumplido contra el globo, no tenemos tiempo para perder. ¿Que esté alguien a cargo aquí de Obras Públicas, ya es un avance para poder organizar el plan? Fundamental, fundamental porque, o sea, nosotros dependemos justamente de la operatividad que tenga Obras Públicas, tenemos algún margen para poder hacer nosotros contrataciones, pero lo ideal es que sea Obras Públicas el que intervenga, porque en realidad es competencia directa de eso. Nosotros, obviamente, somos la parte interesada, pero no tenemos los recursos para poder ejecutar nosotros solos el plan de contingencia.